La Iglesia hoy exulta y da su bendición al nuevo hogar cristiano que nace del amor. Hogar que simboliza la misteriosa unión de nuestra santa Iglesia con Cristo Redentor, con Cristo Redentor. Oh sacramento grande por el que forma Dios. Tenos un solo cuerpo y un solo corazón. Unidos en la dicha, unidos en dolor. Unidos para siempre por el eterno amor. Por este sacramento Dios da a la humanidad. La fuerza misteriosa de su febundidad. Por él sobre la tierra, renace sin cesar. Los hijos verdaderos del Padre celestial. Unidos a la iglesia como su fraternal. Recemos todos juntos por este nuevo hogar. Cuidamos de confiados al Padre celestial. Unidos a la iglesia que lleve a los esposos de dicha amor y paz. Unidos a la iglesia que lleve a los esposos de dicha amor y paz. Unidos a la iglesia que lleve a los esposos de dicha amor y paz. Unidos a la iglesia que lleve a los esposos de dicha amor y paz. Unidos a la iglesia que lleve a los esposos de dicha amor y paz.